La Administración Municipal de San Gil, a través del Secretario de Gestión Social y Salud, dio a conocer el cambio en la fecha del inicio del pago del subsidio del adulto mayor correspondiente al mes de junio. Sabemos bien las directrices de prosperidad social frente al pago del bono del adulto mayor o el beneficio. Siempre ustedes saben muy bien que son recursos del Gobierno Nacional que son dirigidos directamente con un operador que se llama Matriz. Y el Matriz informó a todos los enlaces de los municipios, inclusive en el de San Gil, para que le diéramos un margen de espera hasta el martes para poder hacer entrega de estos dineros. De manera que resaltamos a todos los abuelitos, a nuestros adultos mayores, para que el día martes 5 de julio sean cobrados estos bonos en los sitios autorizados. El funcionario dio a conocer cuáles son los lugares en San Gil en donde los beneficiarios podrán reclamar estos dineros. ¿En qué sitios? Está en Nuevo Pablo VI, en Ciudad de Alfonso, San Martín, Villa Olímpica, José Antonio Galán y la parte céntrica de San Gil. De manera que todas las personas que reciben este bono o beneficio será para el martes. Entonces son instrucciones dadas por el Gobierno Nacional a través del operador Matriz. Recordemos que estas directrices siempre son, siempre los municipios como el de San Gil, son acatadas por el municipio y las órdenes son ya de prosperidad social a través de su operador que es Matriz. En San Gil hay 2.400 personas adultas mayores que reciben este beneficio, que corresponde a 80.000 pesos mensuales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!